Que tome, y es el Chavi ma, y es el Chavi ma Que Chavi, Chavi, de Luqui po, ataca Luqui DJ, DJ, DJ Siguele bailando y que no party Que la disco está buena para ser maldaddy Bailando y que no party Revienta la noche, revienta el party Que siguele bailando y que no party La disco está buena para ser maldaddy Bailando y que no party Revienta la noche, revienta el party Party song, party song Que suena mi canción Party song, party song Que baila reggaetón Party song, party song El show se prende un plom Party song, party song Dice, dice Siguele bailando y que no party Que la noche está buena para ser maldaddy Bailando y que no party Que la noche está buena y se rompe el party Pa' que te pa' que te pa' que Pa' que te mueva Pa' pa' que te pa' que te pa' que Pa' que lo baile Pa' pa' que te pa' que te pa' que Pa' que lo mueva Pa' que lo baile la noche entera Pa' que te pa' que te pa' que Pa' que te mueva Pa' pa' que te pa' que te pa' que Pa' que lo baile Pa' que te pa' que te pa' que Pa' que te mueva Pa' que lo baile la noche entera Fuma la moto, la guachata loca, me deja re loco, la patia en la boca Seguimos de gira, micando loco, cojo el truco, por eso me toca Y dice que le gusta mucho todo lo que hacemos Y este es Xavi Ma, con Tommy U En el party, fuma maí, se pone loca, me dice papi Mueve el party, toma campari, escucha al Xavi en el after party Dice, sigue bailando y que no pari, que la disco esta buena para hacer mal daddy Dice, bailando y que no pari, revienta la noche, revienta el party Sigue bailando y que no pari, la disco esta buena para hacer mal daddy Bailando y que no pari, revienta la noche, revienta el party Pa' parisson, parisson, subele, que subele Parisson, 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 que Tommy U Parisson, parisson Gracias.